Bueno, vamos a hacer pruebas de este terminal Tetra Pak. Venía por un problema que no estaba encendiendo. Tuvimos que hacer una modificación y agregar un sistema de control para el encendido del monitor. Después de estar energizado, él se va a demorar 23 segundos en encender. Vamos a ver que ya tenemos energizado 24 voltios. Él está consumiendo porque el control que tenemos ahí está haciendo su tarea. Y alrededor de unos 20 segundos más él va a ver que el monitor ya enciende. Esto se hizo porque no había otra forma de rescatar el monitor. Se tenía un problema a nivel del microcontrolador, pero pues ya con este retardo que tenemos ahí, pues lo que hace el sistema de control es que ya inicia completamente bien el monitor. Vemos que ya ha pasado el tiempo, él inició. Está cargando su hardware, verificando todos los drivers y software necesarios. Pues ya digamos que el problema por el que venía de generar video queda solucionado. Hay que ver si esta reparación que se le hizo es permitida para el funcionamiento de la máquina. Vemos que ya le inició normalmente y que pues el touch responde ante menús que nosotros le damos. Está generando en algunos menús una distorsión en la imagen que creemos que es por temas de comunicación porque pues él está evaluando, él evalúa las variables, los menús que necesitaban cargar información de variables y pues no, digamos que tiene como esa demora y no alcanza a procesarse la imagen. Queríamos revisar ya con la instalación en la máquina que esté funcionando. Entonces pues ya tenemos que probarlo ya para ver si la modificación sirve. Pues ya no será así, pues ya el monitor no tenemos como otra salida en la reparación. Gracias. 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 Gracias.